Música Como decís huevadas, el único accidente que podrías haber tenido es que te hubiese sorprendido un marido cogiendo con su mina y cual rosita la del corrido, esa noche estabas de suerte y de la media docena de tiros que te rajó con el seis luces, ninguno fue de muerte. Les habla su amigo Manuel Ojeda para hacerles una atenta invitación para este próximo domingo 30 de julio en la Sala Manuel M. Ponce a las 12 del día. Vamos a hacer lectura de unos textos maravillosos del autor Daniel Leiva. Los esperamos, estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Domingo 30 a las 12 horas, Sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes. Poemas del cuerpo vencido de Daniel Leiva. Los ojos. Mi ojo derecho ha seguido de manera rigurosa el sabio precepto bíblico. Ignora lo que ve tu ojo izquierdo. Y mi ojo izquierdo, en celosa reciprocidad, ignora lo que ve el ojo derecho. Si bien esto solo acontece cuando a uno de los dos lo cubre un largo guiño, un breve parpadeo, una lágrima negada. Ambos ven con límpida nitidez, pero se ignoran con sublime soberbia a tal punto que han construido sus respectivas cejas, la derecha poblada y concisa a la izquierda, tupida y etérea.